Ojo con esto que viene Bragantino, pero ya no, bien, bien, bien Cándido Bien Cándido primero y Rochette después un balón profundo a espaldas de Camilo Llegaba Artu para meter el centro, pero justito Cándido cerró los caminos, seré Práxedes, ¿te acordás? Yuya, doble X, UA, eso es Práxedes Práxedes, a balas para Camilo y Cándido por bajo, encuentra Castro que apoya en corto Se la queda Felipe, Carvalho le puede dar, Carvalho acelera por izquierda, se va a meter en el área Carvalho hasta el fondo, frena y descarga, Castro ahora, amaga de ir hacia afuera pero va hacia adentro Traslada el zurdo y toca atrás, Cándido controla, levanta la cabeza y juega por bajo Pelota filtrada para Zavala en el área, Diego centro de la muerte, está el primero, está el primero, está el primero ¡Gol! Alfonso Teresa ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Alfonso Teresa! De Florida llegan las grandes noticias para el bolso que en nueve de la primera parte abre la cuenta Linda combinación por izquierda entre Cándido, Carvaje y Zavala Hasta el fondo llegó Diego El centro por abajo tiene un flojo rechazo del arquero Clayton y Teresa La tuvo que empujar con el arco vacío hacia la tribuna Escarone Nacional gana en su casa Explotó el Parque Central Nacional 1, Bragantino 0, Alfonso Teresa Tiene la número 6 en su espalda, hablo de Cándido Pero metió un pase de número 10 Delicioso, excelente, rompiendo líneas Aprovechando el muy buen movimiento de Zavala Que picó en el momento justo Que fue al lugar indicado Que generó un espacio divino para poder levantar la cabeza Y poner la pelota donde la tenía que meter Claro, en el medio intervino el arquero de Bragantino Y esa intervención provocó que Gigliotti no pudiera participar Pero sí Teresa que venía más ancho y desde más atrás La tocó y la mandó a guardar Golazo de Nacional en un momento clave Cuando el bolso en ataque no había generado absolutamente nada Y Nacional por izquierda es por donde está tratando de entrar en los últimos partidos Y Cándido está levantando Y Cándido se mandó Y Cándido metió una asistencia bárbara para Zavala Zavala participa en casi todos los goles de Nacional O los hace o los da Ahora el arquero de Bragantino le dijo a Teresa Tomá y a cero Golazo de Cololo Y acaba saliendo Clayton otra vez hacia la derecha con Ortiz Leo y el balón media hora de fútbol Ortiz tocando hacia atrás donde recibe Natán Natán ahora juega hacia adentro para Jackson El número 5 que traslada en campo propio Cruza la mitad de la cancha, por ahora no Se planta en el círculo y descarga hacia la derecha Hay que dejar en claro que con este resultado Bragantino queda fuera de todo Nacional va a Sudamericana y Vélez y Estudiantes en Libertadores Zavala que recupera y toca para Castro Viene Alex por izquierda y ya se ubica en el área Cándido Sin embargo Alex prefiere frenar y esperar y tocar Con Zavala en corto y otra vez Alex Y ahora con pierna derecha poniendo para Carvallo Los presionan a Felipe que igualmente traslada y suelta para Zavala Diego por izquierda la va a servir Diego la va a servir Engancha y la sirve de surra El segundo sí, gol Cándido Gol Gol De Nacional Caca Camilo Cándido atropelló como centro delantero Y si algo le faltaba el partidazo que venía haciendo el 6 era esto Otra vez Zavala desnivelando por izquierda tras buena unipersonal de Carvallo Y Camilo define el centro de la muerte que mandó Didi Nacional 2 Bragantino 0 Camilo Damián Cándido en 32 Confirmo lo que dije hace instantes nada más De lo mejor que estoy viendo en este nuevo ciclo de Carvallo Que ya tiene muchísimos partidos en Nacional Hoy está haciendo todo bien Presiona, recupera, maneja el balón Y de manejo de balón Bueno, alcanza con esta jugada Imponente Como terminó acumulando marcas Juntando gente Liberando a Zavala para que ataque el espacio Le dio la pelota como correspondía Zavala al medio Como pasó en el primer gol Y aparece Cándido Como centro delantero Sin serlo Para mandarla a guardar Gana Nacional Gana bien Y está jugando bárbaro el bolso Y hacía dos minutos te había dicho El podio de Nacional Cándido el primero Hizo el gol Zavala el segundo Aparecen todas las jugadas de gol Lo asistió Y Carvallo Fue el que generó la jugada Para el pase de Zavala Notable Nacional Jugando por la izquierda Le está pasando por arriba A Bragantino En ese sector Golazo de Cololo A ver A ver A ver El asistente le dice al árbitro Que una mano Y el árbitro pita Penal 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 La vi toda Fagunde la reclamó El asistente se tomó varios instantes Para sancionarla Y finalmente Primero el árbitro la pitaba Como tiro libre Y a instancia Ay mira eso Mira eso Mira eso Fagunde la quiere El Colo la quiere Almeida interviene Y quien va a patear Franco Ah bueno Parece un juego de 5 Mirá vos El lío Jorge Que armaron entre el Colo Y Fagunde Se la tiene que dar al Colo Y Fagunde le dice No no Lo generé yo Lo pateo yo Y el Colo se cansó de pelear Y acerca Rochette El capitán El chino Rochette Intercede Aparece como capitán Y le dice a Franco Le vas a pegar vos Y Rochette Le sigue hablando a Fagunde A ver Esto es curiosísimo Penal 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 Los quitar Que estás viendo en monitores Que es penal Está bien cobrado La mano me pareció clara La mano me pareció clara Clarísima Y es adentro del área No tengo duda El asistente la pide tarde Pero la pide Y el árbitro Primero la marca afuera Y después adentro Jorge va a patear Fagunde Si La verdad no la había visto Ahora que veo reiteración Hay mano Es adentro del área Está bien cobrado el penal Sabes que me deja alguna duda Ahora si es adentro del área La mano es inobjetable Parece estar arriba de la raya Pero no es tan clara Como la había visto al principio Hay penal Para Nacional Hacia el arco De la Don Porte Llegará Franco Fagunde Buscando liquidar Definitivamente el trámite Y hace de explotar Otra vez de alegría El gran parque central En la línea de sentencia Espera Clayton Y hay penal Para el bolso Pronto Fagunde Para rematar Guardar de pierna derecha Transmite tu gemía Ahí llega Fagunde Gol 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 Increíble Gol Gol De Nacional Franco Fagunde Es una definición Demasiado Curiosa Porque le pegó fuerte Y contra un palo La pelota dio en el poste derecho Defendido por Clayton Recorrió toda la línea Dio en el otro poste Defendido por Clayton Pegó en la espalda de Clayton Y se termina metiendo Bancita Para que el bolso Encuentre el tercero Si me apuran Para mí de Clayton En contra Pero Fagunde Cambia el penal por gol Y Nacional Gana 3 a 0 Frente a Bragantino En 37 Del segundo tiempo A mí dámelo a este pibe Después de lo que acaba de demostrar Y no por el penal Por la perseverancia Para patearlo Sabiendo que había Algún otro compañero Que por ahí lo necesitaba Como él Con la charla del chino Rochette Por cómo festeja el gol Por cómo fue contra los hinchas En el buen sentido de la palabra A mí este pibe Dámelo Me gustan estos pibes Con personalidad Se plantó Y además Lo pateó muy bien Lo pateó fuerte Bajo Cruzado Contra el palo Es cierto Después Estas cosas que tienen los penales Pegó en un palo En la espalda del arquero En el otro palo Y se termina metiendo Puede ser en contra de Clayton No tengo dudas Pero dámelo a este pibe Totalmente Fagundes agarró la pelota Le pegó fuerte y abajo No sé si le pegó también La pelota pega en el palo Y rebota en la espalda del arquero Y empezó a correr por la línea Yo me puse a pensar Yo digo Mirá si con este gol Quedás afuera O adentro de una copa Te querés matar La verdad que el pibe Agarró la pelota Lo ejecuó Cortó Y nacional Ya está dentro de la copa sudamericana Golazo de Cololo ¡Gracias!